No manches, hace mucho frío La primera Pokimani causó revuelo Ya que este mes sacó una nueva línea de galletas Las cuales fueron acusadas de ser idénticas a otro producto La única diferencia es que cuestan 3 veces más Algunos usuarios y seguidores no estaban a gusto con el precio que era de 28 dólares Y Pokimani quiso calmar las llamas con esta frase Señor director, podemos poner el video por favor Si eres un chico rompido, solo diga lo A continuación, vamos a ir Argentina y Turquía sufren un aumento del 2.900% y en algunos casos del 4.000% en la tienda de Steam Dicho aumento es por la devaluación de su moneda Haciendo que los títulos ahora se vendan en dólares estadounidenses Evidentemente los usuarios no se quedaron callados y manifestaron su descontento Diciendo que era el fin de Steam Y dado a esto se iban a ir a comprar a la Epic Store Donde los precios todavía no han cambiado El primer tráiler de la nueva entrega de Soul Park por fin hizo su aparición Este será un juego cooperativo de 4 jugadores en 3D Tendrás que abrirte camino en las calles cubiertas de nieve en una búsqueda para salvar el mundo Si bien Soul Park Snow Day no tiene una fecha de estreno definida Se dice que saldrá en algún momento del 2024 Good luck trying to ruin this game I'm sure you'll manage Epic Games está preparando el evento Big Bang de Fortnite Con la colaboración del rapero más blanco que todos conocemos Así es Eminem tendrá una colaboración con el título y por el momento ya están confirmados algunos atuendos especiales dedicados al music El evento se llevará a cabo el 2 de diciembre a la 1pm hora Ciudad de México El capítulo 99 del manga de Dragon Ball Super por fin nos trajo la transformación más esperada del arco Y es que en el reciente capítulo por fin veremos la nueva transformación de Gohan Ya saben la del pelito blanco y los ojos rojos Si bien no hubo más trasfondo y es casi idéntico a la película Dragon Ball Super Super Heroes Es bueno verlo en el manga Y bueno eso ha sido todo por el día de hoy No se te olvide darle like, comentar y compartir Y nos vemos en el próximo video ¡Vámonos! Ahora si me voy a levantar ¡Suscríbete al canal!